Este es mi momento para recordar el año pasado cuando, sí creo que fue hace un año o hace dos años cuando limpiamos mi habitación y mi cara parecía más de bebé, tenía las mejillas súper re chonchas y no tenía esto, y está bien, ¿ok? Tengo un súper desastre bebés, pero un desastre horripilante, la cuestión es que tengo ahora este mini escritorio, porque el que tenía antes era en forma de L y como que me estorbaba y sentía yo que me robaba mucho espacio Pero ahora voy a esa cochinada para allá, mi maquillaje está ahí, ese escritorio ahora no sé dónde ponerlo, espero que esto me quede bien, si no me voy a frustrar horrible Aprecien este lado, lo voy a estar organizando por colores, eso ya se lo saben, y voy a estar poniendo los suéteres al otro lado del clóset, porque aquí no van suéteres, aquí van blusas así como más asterix, ¿saben? Blusas, simplemente blusas, blusas con encaje, blusas bonitas, blusas a la moda, ese tipo de blusas van acá Este tipo de blusas son de las que yo les hablaba, esto se temo Este suéter era de mi mamá hace 10 años cuando se casó con mi papá, y o sea, esto ya me lo dio a mí, ¿saben? Si alguno de ustedes planea tener hijos, guarden su ropa, cuiden su ropa, porque en algún futuro sus hijos van a andar en la moda, con sus cosas viejitas O sea, la moda es como un bucle, está de moda el encaje, mañana ya no, pasado ya está de moda lo tie-dye, pasado ya está de moda los prints, así como muy llamativos de colores Para el 2050 ya está otra vez de moda el encaje, y así, es como un bucle que me encanta Les quiero enseñar este suéter, a mí antes me hacían mucha burla porque yo era súper femenina y así como, o sea, muy añiñada, me decían añiñada en la secundaria Y esto es de cuando iba a la secundaria, tenía más de 4 años que yo no usaba esta prenda y este año la utilicé de nuevo Y wow, wow Este año me aventuré a comprar cosas más afeminadas, más así Este, lo sé, y oh my god, me lo chulieron un montón Tiene encaje y es súper rosita y si a alguien le interesa lo compré en shade, también había blanco y en negro Miren esto Yo antes no salía del color negro Y al principio del año pasado, o sea, porque debería estar a usar 24 Al principio es el 23, yo les dije que mi mamá me estaba obligando a usar colores que no solo fueran negros Y se logró amigos, se logró Miren esto, tengo una caja llena de accesorios para el cabello y así Me tengo que comprar una más grande porque aquí no caben Limoncito También tengo una fresita Wow, wow, wow Wow, wow, wow Ok amigos, mientras me vengo a organizar este lado del closet quería decirles que es oportunidad Para que levantes tu lindo trasero y te pongas también a limpiar tu habitación No importa que sea un cuadrito super mini, es bueno limpiar y depurar Saben, las energías, nuevo año, un nuevo comienzo Ya tú sabes Ponte a limpiar, es el momento Gracias a que el año pasado lo limpie, igual por estas fechas Mi closet de la parte de arriba no era tanto un tiradero Me sorprendí Solamente eran como cosas que utilicé en la prepa, así como láminas Paquetes que me habían llegado así como cajitas La razón por la que no tiro todas estas cajas que están llenas de cajas de productos que me mandan O cosas que compro, es porque las quiero mandar a un lugar en donde las vayan a reutilizar O saben Ahorita voy a acomodar, les decía que todas esas cajas las tengo allá arriba almacenadas Almacenadas Porque no las quiero quemar No las quiero, saben Quiero llevarlas a un lugar en donde las vayan a reutilizar Porque de por si uno contamina ya respirando Imagínate con todo esto que yo lo queme Más contaminación Entonces Si algunos de ustedes que me están viendo también es de Veracruz Díganme, pásenme ubicación de un lugar en donde reciclen ese tipo de cosas Cajas, libros y todo eso para yo poder llevarlas para Pues sí, para que tengan una segunda vida y así Algo así se está viendo esta cosa No hay mucho cambio, amigo Tengo que acomodar ahí Tenemos que barrer Cambiar la cama Y terminar de acomodar ¿Les parece si barro? Y regresamos Para armar la cama Ok, aquí estoy yo limpiando el librero Que este librero, no sé amigos Lo quiero sacar, pero al mismo tiempo no sé Porque quizás pongo repisas durante el año o algo así Porque tengo muchos muñequitos y cosas así Ya puse mi tapete Ya, ya barrí Ya, 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 ya Ya, porque ya Ya, ya me quiero acostar a ver True Beauty Les voy a mostrar Por aquí tenemos suéteres Ah, por cierto Si hago un bazar y son de Veracruz Me comprarían Porque tengo cosas que sacar Suéteres, zapatos Esta bolsa de H&M en Chanel Como ustedes le digan Tiene accesorios para la cabeza Como mi gorrito De rana Mi gorrito De conejito Mis orejeras Todo eso Ahora La Frida Kahlo De este lado Tenemos mi Silvanian Family Los tripones Que eso nunca lo voy a quitar Nunca, nunca lo cambio Mis luces LED El ukelele De igual Mi otro teléfono cargando Esas son colaboraciones Igual Colaboraciones de pupilentes Y por abajo Tenemos cosas de tecnología Por eso se ve así Como un regadero Tengo ahí Una plancha para cabello Una plancha para ropa Mis fundas de teléfono Mis accesorios Como cables Tripiel Micrófono Todo eso lo tengo ahí Acá puse los accesorios Estos Atrás tengo cuentitas Para hacer pulseras Estos de aquí Son lentes Todos estos son lentes Para ver Si Tengo mi pía Después Desde el otro lado Así está quedando Eso de ahí No va así En ese cajón Tengo blusas Que no tengo ganchos Y necesitaría Desearía tener ganchos Necesito comprar ganchos Para colgarlos ahí Después acá puse mi bolsa Ven que tengo una colección Enorme de bolsos Esta bolsa Con esta voy a terminar La prepa De Hello Kitty Bolsos Pijamas Una peluca rubia Acá tengo otras pelucas colgadas Y ya Después Pues acá tengo mi cartera Y mis collares Que más utilizo Últimamente Malas vibras El J-Hope Mis peluches En ese Tengo libros Es un librero Tengo libros Una máquina Dispensadora De dulces Le dabas vuelta Y te daba Gomitas O sea Chicles Eso Carrito En donde tengo Maquillaje Pupilentes Estas son cosas nuevas De maquillaje Como pestañas Esponjitas Que ya saben que me gustan Esponjitas de forma de cushion Ajá Susi Hola La cama Que es donde duermo Con Susi Ah De hecho Susi se va a subir Eh Ahí abajo Tengo solamente Una Ay me trondo el pie Tengo una patineta Que nunca Aprende a usar Tengo controles Como el del clima Ahora tengo clima También tenemos Controles Para las luces LED Y para el foco Tengo un foco Que cambia de color Y un dulcecito Junto a mi cama Está la puerta del baño Y el escritorio Y pues mi cancel Que acá también tengo bolsas Porque no me caben las bolsas Les digo Yo tengo una colección de bolsas Eh Aquí en mi escritorio Tenemos la silla más vieja Que yo Estos son post-its Libretitas Eh Un cúter para abrir mis paquetes Estos que son para agarrarse El cabello Esta es una lámpara Que ya Si vieron mi video de Temu De haul de Temu Ahí está Igual este ventiladorcito Una camarita de Temu Unos lápices Los tripones Eh Una luz Lápices Plumones Igual acá abajo Tengo acuarelas Plumones de colores Mi colección de borradores Mi colección de borradores de figuritas Mis shoyu Y mis libros Mangas pues Y así Una kitty De este lado Tengo un archivero Con libros para colorear Y mi colección de stickers Y fotos Y así Voy a llevar solo Un poquito a mi baño Porque mi baño No es la cosa que más me guste Pero baja Ey Este es mi baño Este es mi tocador Aquí tenemos Muchas cositas También tengo una taza de baño Y también tengo una regadera Pero ¿Para qué quieren ver eso? Aquí tengo mi colección de espejitos Para cuando les subo Videos de maquillaje Mi maquillaje asiático Paletas Blushes Bases Correctores Iluminador Thermal Beauty Todas estas cositas Son las que Con lo que yo me preparo la piel Obviamente no Uso todas Pero tengo También tengo pues Skincare Así como tengo maquillaje Tengo skincare Otro espejito Lo tengo que limpiar Se llena de De polvo rápido Cositas para el cabello Cositas para el cabello Agua micelar Para desmaquillarse Accesorios Accesorios Labiales Aquí también tengo pulseras Y accesorios Aquí estas son brochas Que ya usé O sea que están sucidas Y aquí las tengo Por ejemplo Esto debería estar ahí Pero las dejé secándose Porque no me gusta Saben Por el hongo Y todo eso Otros lentes Uy Este De glitter Que lo usé Para mi make up De año nuevo Ah este me gusta Miren Y aquí es Haciendo la maniqueta Porque un día Ya me peleé con mi hermano Y la rompimos Entonces Así es como cierra Tenemos mi espejito Lindísimo Naruto Kenya BTS BTS Billie Eilish Yo Yo de nuevo Miren Estas son las luces Que les digo Que prenden así En mi habitación Ese foco También es de color Ahí arriba Vengo Estrellitas Luminosas Y el clima Y ya amigos Eso es todo Por mi bella habitación Susi y yo Nos despedimos Bye bye Síganme en mis redes sociales Les mando muchos besitos Mua